El contralor del municipio, Gamaliel Arana Cham, dijo que en el caso de la policía que fue denunciada por su expareja ante la Procuraduría de Justicia por Corrupción de Menores, ellos solo pueden actuar administrativamente, porque hasta el momento no hay una denuncia formal y en el plano familiar no pueden intervenir. Aunque el Departamento de Asuntos Internos ya está investigando el actuar del elemento María de los Ángeles Puga Robledo dentro de la Corporación Policiaca. Nosotros no tenemos ni una denuncia formal acerca de este elemento que están mencionando de seguridad pública, sin embargo hemos girado las instrucciones al director de Asuntos Internos, tanto el capitán Daniel Álvarez como el de Chamanuel Conrado para que investiguen en el ámbito de sus facultades. En el momento en que alguna persona me denuncie por la vía formal, nosotros procederemos a investigar de parte de la Contraloría, de parte de sus internos, y puede ser una suspensión provisional en tanto nosotros llevamos a cabo la investigación. Cabe recalcar que por lo que yo he leído en la prensa, es un problema de tipo familiar, en el cual su pareja de la gente la acusa a ella, entonces lo tiene que ventilar también un juzgado de lo familiar. En el ámbito de las facultades de la Contraloría, lo que la ley me confiere a mí es que es un proceso meramente administrativo. Nosotros no tenemos facultad para interferir en la vida personal de él con su cónyuge o con su ex cónyuge. No dejamos de ser, ya sea que los policías estén francos o no estén francos, o en mi caso el ser Contralor no es solamente cuando vengo a trabajar. En el aspecto personal, yo no me meto, ya sean servidores públicos, amigos, conciudadanos o los que aquí vivimos, pero cuando el momento que un servidor falla en sus labores, interfiere con la ciudadanía, nosotros procedemos a investigar. Y en el ámbito de mi competencia, lo que la ley me faculta es solamente un proceso administrativo. Yo no puedo intervenir en el plano de lo familiar entre dos personas.